Pues celebro que ya se haya integrado Lenia Bates a la Suprema Corte, pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo, me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el centauro del norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen. Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Gracias. 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 Gracias.